Bueno, nos encontramos en Casa de Gobierno, en estos momentos se acaba de desarrollar una importante reunión entre autoridades del Ministerio de Gobierno junto a usted, el Intendente Electo, el actual Intendente Engel y sindicalistas de los dos sindicatos que están defendiendo a los empleados municipales de la cumbre ¿Cuál es la situación y de qué manera se desarrolló la reunión? Bueno, lo más importante, y paso a sintetizarlo, es que el Ministerio, el Ministro de Gobierno ofreció pagar el saldo que falta del mes de agosto, que según informó el Intendente era alrededor de 450.000 pesos, lo iba a ver de cómo lo podía sacar, no es cierto, como un aporte provincial lo iba a mandar entre miércoles y jueves de esta semana, y en lo que hace a los sueldos del mes de septiembre y lo sucesivo, porque esta situación, aclarémoslo, es crónica en el municipio, el municipio ha tomado determinadas decisiones como para que en realidad, en forma crónica, no se puedan pagar más los sueldos de los empleados municipales por un montón de cosas. Entonces, para salvar la emergencia se le ha pedido al Intendente, y bueno, que lo que en realidad debió haber hecho hace mucho tiempo que era lo que le había aconsejado al Ministerio y lo que le veníamos pidiendo nosotros también es que, en primer lugar, decrete la emergencia económica y, en segundo lugar, envía al Consejo Deliberante una ordenanza, ¿no es cierto?, pidiendo un anticipo de coparticipación lo suficientemente importante como para cubrir el desfasaje de todos estos meses de acá hasta fin de año. Esto implica doble lectura, además va a llevar un tiempo. Esto todavía, para dejar claro el concepto, pero además el municipio deberá dejar claro cuánto es lo que necesita, porque nunca está claro, porque nunca está claro qué es lo que recauda el municipio o qué es lo que hace con la recaudación propia, porque el municipio cobra muchas cosas. Acá de manifestar que, por ejemplo, ellos tienen que dar servicio de agua, pero el servicio de agua se cobra, que, por ejemplo, ellos tienen que hacer la obra de gas, pero la obra de gas se cobra. Ahora, qué pasa, ¿no es cierto?, con lo que se cobra de tasa de comercio, qué pasa con lo que se cobra en concepto de inmobiliario, y qué pasa con todos los conceptos que le manda la provincia. La provincia le manda coparticipación, Fofindes, tasa vial, fondo de soja, le manda el fondo para reparación de escuela, y no sé si me estoy olvidando de alguno, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero toda esa plata, ¿a dónde va? Y lo que se le ha pedido también al Intendente, y espero que lo haga, es que le dé prioridad a los sueldos y no al pago de deudas viejas, por esto es necesario que declare la emergencia económica, y en lugar de pagar a deudas anteriores, ¿no es cierto?, que se le dé prioridad a los sueldos. Y después, bueno, ya veremos cómo vamos pagando el resto. Creo que hay que poner un poco de orden, porque si desordenadamente estamos pagando un poco de acá, un poco de allá, y nunca va a alcanzar para los sueldos. Ovelar, hasta el momento, Engel no ha presentado, no ha hecho un decreto de urgencia, de emergencia en la Municipalidad de la Cumbre, y no ha presentado nada en el Consejo Deliberante como para pedir anticipos y fondos a la provincia de Córdoba. No, no ha presentado nada, por eso se le pidió que lo presente, para que el Consejo lo trate, ¿no es cierto?, y bueno, yo voy a hablar con los concejales para que también nos dé una mano, más allá de esta enemistad que existe hoy entre el Consejo, porque todos los pedidos de informes hace un año y medio, el Intendente no los ha cumplido, entonces, claro, el Consejo poca voluntad tiene de ayudarlo, pero bueno, le pediremos en esta emergencia, ¿no es cierto?, que por favor, que estoy seguro que lo van a hacer, se lo van a aprobar, pero lo tiene que presentar. Contador, ¿qué sabe usted de tantos cheques sin fondos que se han emitido en la Municipalidad de la Cumbre, y que no solo el sector de los proveedores no puede cobrar? Yo sé que hay muchos cheques del Intendente, a cada vez que no hay ninguno, este es otro de los problemas, si no decimos la verdad, si no nos sinceramos y decimos la verdad, verdaderamente es muy difícil, si el Intendente no transparenta su recaudación propia y no la pone a disposición de los empleados para pagar sueldo, y está priorizando otras cuestiones, verdaderamente es muy complicado, muy difícil, y él dice, no es cierto que no, y nos miente, y nos miente, y nos sigue mintiendo, yo creo que esto es lamentable. Se lo dije acá en la reunión, que lo primero que tiene que hacer es sincerarse y decir la verdad. Porque a mí también me decía que no había ningún problema en la campaña, y me decía que yo iba a recibir una municipalidad impecable, sin deuda, estaba todo absolutamente ordenado, y ya ves cuál es la realidad. Contador, sin lugar a dudas, es necesaria una auditoría lo antes posible, ¿no? Bueno, tengo entendido que el Consejo Deliberante se puso en contacto con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Ciencia Económica, y ordenó una auditoría. Ahora, quiero dejar claro que todos estos anticipos de coparticipación que está pidiendo el señor Intendente, se van a tener que pagar a partir de enero en la gestión, lo cual agrava aún más la situación, ¿no es cierto?, con la que vamos a encontrarnos nosotros, lamentablemente. Bueno, veremos cómo verdaderamente en esta situación nos manejamos y ordenamos un poco la situación municipal. En esta oportunidad, en esta reunión que se acaba de desarrollar ahora, lo que ustedes van a pedir entonces, lo que el Consejo Deliberante va a pedir, es el anticipo de coparticipación al gobierno de la provincia. El Intendente debe pedirle al Consejo Deliberante que autorice un pedido de adelanto de coparticipación para salvar esta situación del mes de septiembre en adelante. El mes de agosto, la provincia se comprometió a enviarle fondo, no sé bajo qué concepto, no quedó muy claro, pero no por adelanto de coparticipación, para que pueda salir a agosto. Pero de septiembre en adelante, como esta situación se ha transformado en crónica, donde el municipio tiene un déficit crónico de un millón de pesos, más o menos calcularon por mes, bueno, va a haber que ver de dónde sacar esos fondos y la única manera es que pide un adelanto de coparticipación que se descuente en el tiempo a partir del 2016 y por lo menos tengamos que transitar este periodo en forma tranquila. Pero insisto, que lo que le ingresa al municipio por recaudación propia y por otros conceptos, lo destinen para sueldo y no lo destinen para otras cosas. Contador, por último, ¿recién se hizo alguna evaluación de los sueldos que ya ha sido cobrado por la planta permanente o el gabinete? Sí, me llamó la atención una planilla que vi ahí de los anticipos donde vi que los empleados no habían cobrado alguno en la mitad, pero que la planta política, los funcionarios, habían cobrado el 100%, fue una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. ¿El 100% han cobrado? Absolutamente, el intendente y los secretarios ya cobraron el 100%. Bueno, esperemos que esto se solucione entonces. Eso espero, por Dios. Contador, gracias por su palabra. No, gracias.